hola amigos en esta ocasión le vamos a enseñar cómo hacer agua de coco fresca al estilo de nosotros porque hay muchas recetas pero al estilo de nosotros vamos a utilizar leche usted puede usar leche entera 2% 1% la que usted más le gusta la que usted tome leche condensada y vamos a usar azúcar si es que no se logra endulzar con la leche condensada acá tenemos cocos que vamos a estar utilizando vamos a sacarle el agua ahorita como ustedes pueden ver tiene tres puntos acá esta es de la manera que yo lo hago este de acá es un punto que tiene que estar no está aguado pero está bien fácil para poderlo abrir eso es de la forma que yo lo hago entonces yo le meto el cuchillo acá y ya quedó el agujero miren entonces lo que hago es que lo pongo en el vaso y ahí está sacando el agua y con este también hacemos lo mismo si pueden ver igual son tres puntos pero yo pienso que este es el más ya este es el más aguado entonces hacemos el agujero y listo igual el mismo procedimiento yo me ayudo de un vaso para que no se vaya a caer el agua y esté cayendo ahí el siguiente paso como ustedes ya vieron ya ya cayó todo el agua el siguiente paso es lo voy a manejar con esto para poder quitar la comida de adentro porque de la única manera que yo siento más fácil hacerlo y me voy a estar ayudando con esto para golpearlo el motivo que lo envuelvo es para no hacer mucho cochinero ahora que ya lo sacamos siguiente paso es sacar la comida a mí me gusta con este cuchillo por eso le corte la punta porque así no me tengo no tengo el miedo de poderme apoyar la mano o algo por el estilo pero eso es de la manera que yo lo hago ustedes lo pueden hacer con una cuchara o con un cuchillo pero yo siento más fácil con el cuchillo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a retirar la comida de acá después vamos a pelar esto es de la manera que a mí me gusta hacerlo y ya después que lo limpiamos va a quedar así lo vamos a estar poniendo en este container y así sucesivamente vamos a hacer con todo lo demás del coco para poder hacer un refresco muy rico ahora ya estamos listos vamos a empezar echando la carne de coco en el vaso de la licuadora ya está cortadita amigos para que no le cueste mucho la licuadora ya me lavé las manos también están bien lavaditas ahí lo vamos a dejar porque no voy a hacer que se rebalse la leche con la leche condensada atrae azúcar así que esto lo vamos a reservar si en un caso necesita más dulce le echaremos un poquito de azúcar pero por ahorita no aquí está el agua de coco que salió le vamos a echar un poquito le vamos a echar un poquito de leche condensada ahora le vamos a poner un poquito de leche este es al gusto para como ustedes quieran si ustedes le quieren echar bastante ese ya es opcional pero yo le voy a poner poquito no le quiero poner mucho ahora vamos a licuar disculpen por el ruido pero si se va a escuchar un poquito fuerte estoy continuando todavía de licuarlo como ven así va quedando aquí tengo ya una parte vamos a continuar ya terminamos de licuarlo y así quedó miren esta es una parte que ya lo tenemos listo y como ustedes pueden ver aquí tenemos lo demás abrimos vamos a preparar el hielo para poder mostrárselos ahorita si quieres revolverlo y probarlo como quedó de azúcar no creo que le haga falta azúcar pero si le hace falta le agregamos vamos a probarlo vamos a probarlo a ver como está quedando vamos a probarlo para ver si le hace falta azúcar o no probarlo no, no me acuerdo con una cuchara pequeñita a ver como está de azúcar acá vamos a está delicioso ya no vamos a utilizar el azúcar porque no hace falta con la leche condensada quedó muy bien acá está ya con el hielito vamos a empezar a echarle miren amigos que delicias se mira nosotros no colamos el coco molido acá está este el coco con todo y su carne en realidad no se siente feo no le gusta desperdiciar la carne de coco porque esa es la fibra a nosotros nos encanta la carne de coco pero si a usted no le gusta tan espeso lo puede colar entonces le va a quedar más raro quedó riquísimo así como está pruébalo como quedó de azúcar riquísimo quedó perfecto qué bueno ok amigos vamos a probar qué rico ok amigos los invito a que se animen a hacer este delicioso jugo de coco refrescante con hielito delicioso y yo sé que no se van a arrepentir la verdad yo siento que no cuesta siento que está no fácil fácil pero sí solo hay que tener muchísimas ganas de hacerlo y queda muy delicioso gracias amigos por estarlo viendo y los invito que se suscriban para nosotros poder seguir haciendo más vídeos muchísimas gracias y si les gusta amigos les pido que lo den un like se lo voy a agradecer y también si no les gustó pongan un comentario gracias amigos gracias a los amigos Gracias.